vamos a hacer la base con anillas para que quede más firme el que quiera hacer porque la haga de crochet la base el rectangular ovalada como queráis yo la voy a hacer de anillas cogemos las dos anillas con la cara bonita y la ponemos así hacemos dos medios puntos en este orificio hemos realizado los dos medios puntos en el primer orificio tiramos de la hebra que hemos empezado y vamos a ir escondiéndola sin que vayamos haciendo tejiendo la cara bonita la ponemos por debajo cogemos la otra y la volteamos así mirando para nosotros esto aquí arriba y aquí en este orificio cogemos y hacemos dos medios puntos y estamos cogiendo cuatro anillas a la vez la hebra está vamos a ir escondiendo la sin que vayamos tejiendo dos medios puntos la misma operación ponemos la anilla bonita mirando para nosotros aquí abajo de las dos anillas aquí abajo y la mirando para nosotros arriba con la parte del revés y colocamos ahí el ganchillo y hacemos dos medios puntos y se tiene que ir viendo así así hasta 24 anillas he llegado a la 24 y ya nos añadimos más anillas y hacemos dos medios puntos en los últimos dos orificios que ya sólo hay dos anillas no hay cuatro es que yo ya había cortado el hilo me había ido a la otra hilera y tengo que explicar que hay que rematar con los dos orificios con los dos orificios con los dos orificios y ya hacemos un punto deslizado para cerrar la hilera y escondemos el exceso de hilo por aquí nos venimos abrimos la la tira esta abierta como te dejo tan duro aunque aquí de abajo está flojo cogemos otra anilla vamos a hacer esto ya como hacemos esto hacemos otra hilera más vamos a tener cuatro en total yo creo que cuatro es bastante para la base como hacemos esta hilera hacemos la siguiente ya no esa no la grabo cogemos la anilla y lo bonito la enfrentamos con esto así y aquí hacemos dos medios puntos ya hemos hecho los dos medios puntos en ese entonces ahora cogemos otra vez la anilla y la ponemos así encima de ésta vale al revés así ahí y ahí ya estamos enganchando 3 3 anilla en el primero solo hemos enganchado 2 a partir de aquí hasta arriba así voy a hacer otra más y se acabó la hebra que hemos empezado la dejamos ahí para ir escondiéndola otra más y se tiene que ir viendo así veis dobla y esto para acá y ponemos aquí la anilla esta así aquí y colocamos y hacemos dos medios puntos cogiendo toda la hebra claro no un hilacho y la hebra esta que hemos empezado estirando de ella para ir escondiéndola a mí me cuesta más trabajo porque estoy viendo a través de la cámara ahí dos medios puntos y así es como se va abriendo abrid y acelerados que vayas haciéndolo bien alguna anilla la ponéis al revés pues la miráis siempre vale así hasta llegar hasta aquí al final llegamos al final y hacemos lo mismo que antes dos medios puntos en el último orificio cortamos la hebra y nos vamos al otro lado hacemos lo mismo que hemos hecho ahora solo la primera hilera se hacen cuatro anillas a la vez y hacemos la misma operación empezamos lo mismo que hemos hecho esta hacemos otra hilera yo con cuatro creo con cuatro es más que suficiente más que suficiente para la base me voy a empezar por aquí para no tener que parar la grabación empezamos aquí mismo para que lo mismo que hacemos aquí lo vamos a hacer aquí abajo vale entonces empezamos aquí agarramos desde aquí vosotros empezáis desde aquí yo quiero empezar desde aquí para que veáis y el hilo que hemos hecho empezamos vamos a ir escondiéndolo dos medios puntos en cada orificio y cuando lleguemos a la esquina son seis aquí son seis en esta esquina seis medios puntos y de ahí nos vamos al otro que aquí realizaremos cuatro 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 pero vosotras ya tenéis que saber por vuestro hilo vuestro grosor yo del número nueve es lo que yo estoy diciendo no sé si son cuatro o son más a ver es que yo aprieto mucho el hilo uno, dos, tres esto que no escondió todavía la hebra de la lavado y se me está enganchando con el trabajo este de arriba claramente la esconderé y quemaré cuatro nos venimos al otro extremo otra herenilla y cuatro también y aquí seis en la esquina hacemos dos medios puntos ya en cada orificio llegamos aquí y hacemos lo mismo la esquina seis cuatro cuatro seis dos medios puntos vamos a darle de la vuelta a todo el trabajo hasta llegar aquí y hacemos puntos deslizados aquí ya son dos medios puntos en cada orificio hasta llegar al final punto deslizado llegamos al principio de la lavada y hacemos puntos deslizados y he pensado de darle una vuelta más así que bueno, escondí la hebra la esconderé ahora mira y vamos a hacerle otra vuelta subimos con una cadena damos la vuelta a la lavada y vamos a darle otra vuelta dos vueltas vale alrededor y ya cortamos la hebra y la escondemos ahora lo hemos hecho antes hacemos puntos deslizados y cortamos la hebra y cerramos la lavada y ahora esto hay que engancharlo con el hay que esconder el hilo ahora por aquí escondemos el hilo y esto lo vamos a enganchar al bolso lo ponemos al revés porque está todo al revés la base al revés queréis hacerlo al derecho pues hacerlo al derecho y el hilo dónde está el hilo espero que distinguáis a verlo porque tan cerca no puedo poner la cámara porque si no no puedo tejer he metido la hebra ahí entre la base y la primera tira en el arco aquí el arco por aquí he empezado la hebra que hemos empezado la vamos a ir dejando ahí para ir escondiéndola vamos a ver y con medios puntos ahí el siguiente vaya pillando lo que podáis que tampoco es ay madre mía que trabajo me va a costar esto pasa cuando no te deje dos vueltas a la tira por eso yo le he dado dos vueltas a la base para que cueste menos trabajo por lo menos por un lado meter la aguja ay dios mio esto es muy difícil voy a hacer una pausa porque me está enganchando el hilo ahí voy ya he arreglado esos dos puntos con un punto aquí y otro aquí pero vaya que si tenéis que acertaros alguno pues tampoco importa mucho empezamos con el lateral las tres tiras que va a ser el lateral entonces tiene que haber una, dos, tres una, dos, tres y cuatro cuatro ¿dónde esto? esta es de acá ah esta esta que ha pasado a esta es de aquí que se me ha descocido menos más que me da cuenta una, dos, tres y cuatro exacto uno, dos, tres y cuatro y este es un lateral hacemos el lateral lo primero para mí esto es nuevo igual que para vosotras lo que pasa es que yo lo estoy grabando y vosotras lo vais a ver pero para mí todo esto es nuevo porque yo nunca lo he hecho así o sea, unos bolsos con anillas y eso pero están todos con las mismas puntadas todos los laterales en esta ocasión pues no tenemos tira y una base que no tiene nada que ver que nos faltará punto o no punto no lo sé porque si tengo que coger la tira esta vamos voy a hacer una pequeña pausa porque se me ha descocido vale y ahora sigo bueno, no la he cosido simplemente la voy a enganchar desde aquí y ya está entonces nos vamos esto tenemos que intentar que esta tira del lateral de tres tiras queden en el lateral estas tres tiras queden en el lateral y luego las otras cuatro que faltan en la frente otras tres aquí y otras cuatro aquí intentárselo así yo no lo he hecho nunca así que para mí todo esto es nuevo espero que salga bien la experiencia yo creo que sí vaya ahora voy a hacer una pausa para ver cuántos puntos agarro y ahora os explico yo me he dado cuenta que tira y luego la otra tira aquí hay dos puntos así que se quedan libres pues hacemos dos puntos deslizados uno y dos y ya agarramos la tira la última que nos queda la tercera que en este caso está aquí está bien puesta sí porque se había ido de ahí y nos venimos agarrando la esquina con el arco ve ahí encontré el arco aquí como hicimos cuando juntamos la parte de arriba y en el otro igual vais mirando si veis que pues lo juntáis y que veis que no parte punto tanto lo que es la tira porque aquí se supone que tenemos más puntos que la tira pues si tenemos más pasamos puntos de risa para llegar a la siguiente tira y lo estoy haciendo al revés para que este esta cosa que queda así se quede por dentro normalmente es por fuera donde se pone para los bolsos para rematar una costura bonita pero aquí en este caso no sé me gustaría que no se viera no se apreciara la base nada hace dos puntos deslizados hasta llegar aquí aquí en todo este trozo no hace falta pero entre media de una a otro si lo hace falta y ya está y mira va a quedar perfecto yo creo que va a quedar más bonito de esa forma si está quedando como yo quiero estoy mirando ahí atrás bueno voy a dar la vuelta para que lo vean no ve esa es mi intención que el arco a ver vamos a darle la vuelta total ve esta es mi intención que no se aprecia apenas nada de la parte de abajo que se aprecie la tira a mí me gusta más así que que tuviera este este saliente esta costura que sale cuando lo une que tuviera aquí fuera pues no en un bolso diferente sí pero en este en concreto no hablando estaba hablando otro rato que el tira no una trenza en un lateral y otra trenza en otro lateral y cuatro delante y cuatro atrás y yo no sabía cuántos puntos solamente aquí cuando hagamos estas tres tiras hay dos puntos deslizados en cada lateral aquí y en la frente tenéis cuando juntéis una de las trenzas una tira tenéis dos puntos deslizados todo lo demás está juntos dos puntos deslizados y la última tira la tenemos aquí y otra cosa viste que yo tenía hecho aquí los medios puntos no pues lo he tenido que desbaratar porque como hemos tejido por dentro todo yo quería darle la vuelta y era imposible y la única forma era desbaratando los medios puntos así que no que lo habéis visto en el vídeo no tengáis esto pillado ni hagáis los medios puntos para hacer los medios puntos pues desde aquí pues hay trozos que hay como socavones no ves que hace un socavón aquí lo he rellenado con vareta de aquí a aquí luego todo lo demás medio punto medio punto hasta que he llegado aquí me he dado cuenta que también tenía que rellenar el socavón aquí ha sido media vareta media vareta aquí creo que es vareta veis aquí pues en este trocillo medio punto alto y aquí igual medio punto y ya está ya empezamos a subir tres centímetros otra cosa muy importante de este bolso es que tengáis este va a tener que hacer doble forro porque primero una tela muy bonita para la que se ve aquí porque este forro este bolso se va a ver mucho la tela tiene que hacer una tela bonita y elegante yo le voy a utilizar el raso porque cuando hagamos la costura se van a ver por aquí entonces tenemos que hacer un forro para que se queden las costuras por dentro y otro forro para tapar el forro este de las costuras así que este bolso tiene doble forro y desde fuera os recomiendo que sea de esta tela otra cosa también que se me ha olvidado deciros cuando vayáis a juntar toda esta de aquí pillarlo con imperdibles todas las tiras todas como hice yo y así sabéis seguro que no va a faltar puntos vale con imperdibles ya subo lo que tenga que subir de medios puntos para arriba la primera vuelta ya sabéis tenéis que rectificarla en algunos trozos con vareta o media vareta y subimos como tres centímetros y ahora nos vemos ya en las tiras de arriba y la asa y ya está los tres centímetros que os dije ya os explique como tenéis que hacer con la primera vuelta y los remaches es opcional si queréis poner el remache yo he utilizado diez y he utilizado diez porque aquí he puesto tres he puesto esta tira de adorno doble tiene veinticuatro anillas así que si queréis realizarla necesitáis más anillas que no dije al principio y los remaches igual vale yo eso es ya opcional si queréis ponerlo lo ponéis el enganche y la asa no os pongo en este tutorial porque está ya hecho el tutorial y ya os lo enseñé al principio y este bolso es muy importante que tenga doble forro ¿por qué? porque si no se vería la costura se vería la costura entonces el primero forro procurar que sea bonito yo en tanto el de dentro el de fuera he utilizado raso entonces si lo utilizáis el de fuera por lo menos que sea raso que sea más que se vea elegante porque se va a ver entre medias y el segundo forro es para esconder la costura del primero entonces lo colocamos lo colocamos primero coso mi cremallera todo alrededor todo alrededor con hilo transparente y a mano y luego coso el forro hago la misma operación lo coso a mano con hilo transparente y así se queda acabado yo lo que voy a hacer ahora es desbaratar esta aunque me encanta como ha quedado así pero yo dije de un principio que iba a utilizar mi asa y ahora voy a poner la asa venga ahora os lo enseño está ya con mi asa de piel con la otra asa también me gustaba mucho ya sabéis el que quiere hacer esta asa y el tutorial mío de esta asa y enganche o agarradera de bolso por dentro ha quedado bastante amplio yo me creía que iba a quedar pequeño este bolso aquí hay un móvil un monedero una gafa un abanico y todavía le entran más cosas o sea que tiene bastante capacidad y yo creía que no esta es la parte de delante porque yo le he puesto unas tiras de decoración pero esa opción y esta es la parte de atrás mía así queda cerrado y ya veis que se ve mucho la tela así que por eso aconsejo que pongáis una buena tela suscribiros a mi canal que es gratis y así tendréis también notificaciones mías del próximo bolso que voy a colgar y si os gusta poner estos deditos arriba y comentarme lo que necesitéis si tenéis alguna duda que en breve os contestaré chau hasta la próxima gracias